Bueno, venga, ya ha empezado, eh, vale, se me ha pillado, ah, vale, ya estoy, Nacho, victorioso en la, en la última ronda, mató a Jorge cuando estaba inactivo y se alzó con la victoria, no estaba, no es justo, es una historia muy triste, ahora coge mi cadáver y lo balancea por todos lados, venga, vamos, te quiero ganar más, venga, sí, no, no voy a humillar a Joaquín que, que, que no se va a la partida total, abullo, estáis antes de agarrar, Esta partida la que ganan yo, yo y mi pistola No, es que estoy viendo, ya voy a, yo, ya estoy viendo, no voy a dejar, quiero mi diguel, fuera, fuera Tú, ¿por qué no la puedo coger? Maldita pistol, me persigue a todas partes, quiero mi diguel No, no me sigas, no me sigas, que te mato, eh, que te mato, ¿cuántos pies? No, 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 quítate el arma, 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 quítate el arma Alianza Alianza, ¿dónde está? Confía en ti, Nacho, confía en ti Vale, ya nos has ponado, ¿vale? Te juro que no te voy a matar Yo me voy a matar Y Jorge está muy gallado, eso es que es él ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, no te voy a matar Y no estico yo De hecho hasta me voy a dar la vuelta si miras hacia atrás Sé que voy a morir Pero da igual Lo haré por la confianza ¡Ay, míos! Hechos por noticias ¿Esto es Jorge, tío? ¿Será campero? ¡Me estoy buscando! A ver, nosotras toman el respawn de la diga, ¿verdad? Vale, voy a pillar el respawn de la diga Vale, voy a pillar el respawn de la diga Vale, voy a pillar el respawn de la diga Me he separado, gente, perdió Sí, yo te perdí Voy a pillar el respawn de la diga ¿Vale, Nacho, 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 soy yo, 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 yo ¡Oh, hu, hu, hu! ¡Oh, hu! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos, Roberto! Casi, te mato Casi te, te mato a ti, ¿sabes? Mira la piñata que soy, tío Mira, las armas que llevaba ¿What? ¿Que llevabas? Alguna de vosotros las ha pillado Eh, yo no Ay, me he quedado bugueado En serio me he bugueado Ah, vale Ya Bueno, vengo un momento que tengo que cambiarme Vale, muy bueno, gracias Te esperaremos A cambiar, sí, sí De verdad, me he divertido. Aprovechamos y lo agatamos, ¿verdad? Hombre, no se pregunta. Eso no se pregunta. Oye, oye, cojo. Voy a un terrible sentimiento. Ya has pillado la Deagle, lo siento. Ya me dice. Mi Deagle, mi queridísima Deagle. Yo era feliz con la Deagle. Yo era feliz con la Deagle y ahora no la tengo. Yo era feliz con la Deagle y ahora no la tengo. No tengo la Deagle, qué pena. Qué pena no tener ni Deagle. Qué pena. Qué pena. A cortar, a cortar. Qué pena. Le voy a dar like al vídeo, me voy a suscribir. Ah, vale, está bien. No, no, bueno, y le voy a dar mil reproducciones al vídeo. Te voy a sacar el partner yo solo. Eso es verdad. Me voy a quedar mil jamás y me voy a suscribir mil gracias. ¿Qué es eso, Jorge? Pues, Jorge, sí. Lo, 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 lo. What? What? Muy bien, mira, tío. Sí, sí, cuando ven, Jorge, me voy a echarla. No, 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 no. Vale, 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 si viene Jorge, hemos hecho alianza. ¿Qué? Te digo en el hotel, está la otra punta al mapa. En la otra esquina del mapa. Está aquí inactivo, mirando la pared. Algún día volverá. Y si no, se acabará el tiempo, pero algún día volverá. Pero no me digas que Jorge me traigo. Vale, a ver, te guiaré. Eh, sigue por ahí, recto. Ah, no, por ahí, bueno, no, por abajo, por abajo, por abajo. Si pasa por esa puerta, y a la derecha. Ahí está mirando a su queridísima pared. ¿Tú qué te pasa? Ah, vale. Madre mía. Jorge murió con amor. Tío, eh, con la tontería llevo racha de tres. Yo sé, es con el doceo, ¿qué me dice? Gracias. Gracias, me ha matado a nuestros fans. Y si dejan mi cadáver en pa' un segundo, puedo ver con qué me ha matado. Con el cuchillo. Venga, venga, ya empieza la ronda y ya estábamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, vamos. ¿Está grabando? Hombre. No, Jorge me ha quitado la deagle. Mierda, no es para ir donde la Mac, la Mac es mía. Pues hay muchas Mac en el mapa. Vale, la Mac esta es mía. Pues esta, esa es mía. Ah, sí, 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 es mía, mía. Mira, no quiero la Mac. Prefiero esto. Anda, ¿quién no se ha llevado todavía la deagle? Jorge... ¿Qué me ha disparado? ¿Qué me ha disparado? Inferior y... Lo... La próxima vez voy a atacar sin pensar, voy y os mato. Que yo mi score es de 20, cuidado. Score de 20. Qué burrada. Claro, si yo me hubiera encontrado abajo, Jorge, cuando estaba inactivo, también llevaría eso. Soy el sábico del grupo, tío. Es que llevo de baja, que no... Venga, Joaquín, necesitas matarte a alguien para tu canal. No, 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 no. Sí, 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 sí. Está alagado, ya verás. Y que en realidad ha ganado muchas. Sí. Claro, pero no está alagado. La que da inocente la he ganado. Mira, ya me estoy viendo otra vez. No, a mí no. No, no, déjame. Déjame, déjame, déjame. Yo no soy... Déjame, no quiero saber nada. Nacho, Nacho. Vale, vale, Joaquín lo es. Dios, qué franquato acaba de inocente. Es que se ha escuchado fuerte, un panto fuerte, tío, madre mía. En serio. En serio. Me habéis hecho bullying, me habéis pegado un tiraco cada uno. Mucha épica, mucha épica, vista aérea, vista aérea. ¿El cuerpo de qué harás? Una vista aérea. Siento que se ha salamentado muerto. Sí. ¿Seguro? Sí. Una vista aérea es muy épica. Jorge sale corriendo. No quiere, no quiere líos. Vista épica. Los dos rojísimos. Nacho se luce, tío. Score de 24. Score de 24. ¿A cuánto? ¿A cuánto ya te he dejado? Sí. A 10. Cuando alguien pregunto, pregúnta, 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 pregúnta. Este video tenía que haberse para el canal de Nacho. Pregunta. Si Nacho se luce, ¿por qué me mata Jorge? Madre mía. Porque era muy fácil. Te he visto ahí escondiendo, esquina casi sin vida y he dicho... Eh, me parece que queda una maña y el servidor escondió. Y ya lo hacemos otra ya que nadie se vaya. Porque es que, madre mía, no sé que se ha ido a cambiarse ahí lo que tanto. Y expectante. ¿No vamos a un ronado como? Sí, vale. Eh, no sé cómo, vaya, total, si te vi el par en el canal de Joaquín. Sí. Es cierto, feliz. Es que yo llevo un score de 7. Atento a Jorge, que llevo un score de menos 7. Madre mía. Tú, Nacho y Jorge, vale, estamos todos. Estamos todos, estamos todos. Estamos todos, Jorge, me está apuntando. En donde, no estoy apuntando, estoy recargando, que no me quedaban balas. Y a mí tampoco me quedan, tío. Vaya, vaya, vaya. Sí, me está apuntando, me está apuntando, me está apuntando. ¿Qué? ¿Es que está apuntando? No, no, tío, que le está apuntando, tío, joder. No me pides que nadie me hubiera apuntado la mira, no podía quitarla. Joder, chaval. Nacho score de 28. No me hubiera apuntado la mira. Cuidado que, yo te iba a menos uno y yo voy a menos 7 porque alguien, mientras no estaba, me he metado muchas veces. Nacho, se va por ti. Venga, reinicia el server. Alguna más. Vamos a echarle unas rondas más. Oh, tío, madre mía, nadie mía. Nacho, Nacho, apuntante. Sí, 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 estoy grabando, George. Está grabando completamente. Yo voy a poner a grabar ahora. Si tienes un canal, te envía a Mila y Mila que se utiliza. Sí, lo tienes. Porque, eso es el video, voy a hacer el video. Vale. Tranquilo. Vale, el video en la descripción tienes que dejar el link de mi canal. Ya digo. Claro. Yo, Spam for the win. Sí. Ya vas a hacer Spam. ¿Cuánto queda para la vuelta atrás? Que no veo. Queda 29. Nacho, Nacho, Nacho. No me fío de ti. Me voy. Me voy. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Yo munición. Quiero estar solo. ¿Munición de pistola? ¿No? Quiero estar solo. El primero que vea, le pego un tira con la cabeza. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale, vale. Acá tú me has dejado. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Joaquín, expectante de mi victoria. Nacho, Nacho, se oscure de 28. Tío. En serio. En serio. Jorge hacía como que no jugaba, pero en realidad no jugaba. Pone Joaquín. Tengo cosas guarras con el cadáver. ¡Hala, tío! Tengo que irme a botar a todos los dos. Venga, una más. Una más. ¿No es? Sigue grabando. Una más. Toti. Hala, ahora hasta Jorge tiene más score que yo. Tengo que irme a botar a todos los dos. No, o algo así. Hala, aquí no sé. Es que normalmente las partidas me salen bien. Hay que decirme. Mentira. Cómo es mentira. Mentira, eres un campero. No, broma. Espera. Me acabo de cruzar con uno y ni siquiera he visto su nombre. ¿Quién es? Nacho. no es concierto que no, que va perfectamente que no voy perdiendo coge la historia